bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amigas y amigos del signo de cáncer canceriana canceriano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot a partir de este momento vamos a ver con qué energía con qué fuerza que vienen hablando las cartas del tarot antes de comenzar la consulta con el tarot para el signo de cáncer quiero comenzar con la publicidad de este espacio ok si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre si usted quiere cambiar su vida a través de talleres cursos que son los que yo dicto a través de mis diferentes plataformas si usted quiere hacerse una consulta personalizada porque quieres resolver un problema porque quieres atacar un problema para buscarle una solución ya sea porque sientes que tu pareja te es infiel o porque tiene problemas laborales o porque quieres conseguir un ritual para hacerte un trabajo equis es importante que te consultes conmigo y para eso mis consultas personalizadas tienen un costo para eso tienes que llamarme o escribirme a mi número de whatsapp en este caso escríbeme a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas pero si lo que quieres es comenzar a seguirme por otra de mis plataformas te recomiendo mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson te recomiendo mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson para mis consultas en este caso para compartir mira escúchame bien lo que te voy a decir cáncer nada ni nadie tiene el poder de hacerte daño encima de dios no vive nadie usted debe repetirse todos los días estoy curada estoy curado estoy en plena sanación estoy en pleno cambio estoy con la bendición de dios estoy viva y estoy vivo gracias a la bendición de dios debes repetirte siempre recordarte has sobrevivido has sobrevivido a todas las pruebas que te ha puesto la vida al engaño a la tradición a la rabia el rencor a la envidia porque dios está contigo por eso debes pedirle a dios siempre que te dé la dicha de evolución y la prosperidad te bendigo y te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo de cáncer vamos a comenzar con cáncer para ver que dicen las cartas del tarot la reina de copas el 10 de copa dos cosas importantes primero la reina de copa con el 10 de copa prepárate porque te viene una celebración vas a celebrar el cumpleaños de tu madre de tu abuela de una hija o de una hermana habla de celebración habla en vas a hacer una fiesta sorpresa pasa el día de hoy vas a salir a comprar para un centro comercial es más canceriana canceriana prepárate cáncer porque te van a hacer tu regalo prepárate porque te viene tu reunión te van a hacer una fiesta sorpresa te van a regalar algo que te va a impactar mucho y te va a gustar así que a prepararse la carta de la reina de copa con el 10 de copa ten mucho cuidado con las bebidas alcohólicas ten mucho cuidado con las bebidas oscuras quien en tu familia cuando se pone a tomar cuando se pone a beber bebidas alcohólicas tú sientes que se le incorpora algo que se le mete un demonio que se le mete empieza a pelear a discutir y hace gestos o cosas un poco extrañas yo te pregunto cáncer tú viviste con algún familiar con alguna persona cercana una situación como esta sentiste que la persona se descontroló por completo la carta de la reina de copa también dice te mucho cuidado porque hay alguien en tu familia que tiene problemas con el alcohol tienes un sobrino o una sobrina pero yo veo más un sobrino que se lo pasa manejando una bicicleta una moto una cuestión y que ya ha tenido varios accidentes mucho cuidado porque en cualquier momento no lo va a contar si sigue actuando de la manera en que lo hace maneja de manera desesperada desesperado como descontrol sobre todo se queda dormido se pone a tomar así que mucho cuidado con este tipo de situaciones la carta del colgado con la carta de las estrellas lo que usted vea no es asunto suyo cáncer usted se puede enterar de que a la jefa al jefe a quien sea le están traicionando me voy a explicar algo tú vas a observar como alguien que tú conoces le están la están traicionando su pareja está compartiendo con otra persona yo te recomiendo que no te metas en eso porque a la final vas a quedar muy mal parada aquí habla de que tú no te vayas a meter en lo que no es tu problema el colgado con la carta de las estrellas cáncer debes tratar de de la carta del colgado con la carta de las estrellas por más que usted salga y usted vea que está pasando algo que la vecina se apunta con el vecino que la muchachita está la vista ya va a ver tal cosa no te metas en eso no va a poder cambiar el mundo y lo que te puede traer es un problema la carta del colgado con la carta de las estrellas no puede seguir pensando de manera negativa no puede seguir pensando que no se puede que no soy capaz que mejor no lo hago hay no que es que la gente no puede seguir pensando de esa manera tienes que pensar de manera positiva tienes que pensar de manera directa la carta de las estrellas con la carta del colgado dice que vienen cambios muy positivos para tu vida la carta del ermitaño tienes que tratar de salir un poco más y de compartir con tus compañeros de trabajo con tus compañeras de trabajo con tus hijos con tu familia y con tus seres queridos porque la carta del ermitaño habla mucho el tema de la monotonía la carta del ermitaño también dice que debes vestir de blanco debes empezar a vestir de blanco el haz de basto el 3 de basto la carta del 9 de copa la carta de la templanza son cartas el 9 de basto habla de una reunión a nivel laboral prepárate porque vas a tener una reunión a nivel laboral el haz de basto con el 3 de basto habla de tres hermanos que se van a reunir sabes que cáncer tú siempre fuiste aunque no lo creas una de las cosas por lo cual tienes tu carácter y tu personalidad es que tú tuviste que madurar muy rápido y tuviste que ayudar a tus hermanos a tus hermanas a levantarse el haz de basto con el 3 de basto y el 9 de copa y la carta de la templanza vas a acompañar a alguien que se va a hacer una una misa o se va a hacer algo a nivel espiritual una consulta o algo a nivel espiritual alguien te va a regalar un busto de un arcángel un ángel o una virgen así que debes estar muy pendiente porque alguien te va a regalar un busto de una de un ángel de un arcángel o de una vida muy pendiente con la carta del 7 de oro la carta de la justicia vas a cobrar mira vas a ganar una demanda vas a ganar un juicio el 7 de oro con la carta de la justicia y el 9 de oro primero tú sientes que tu vida va a cambiar y que vas a tener dinero segundo hay un juicio hay un problema legal el cual usted va a ganar y le va a generar más ganancias económicas le vas a ganar un caso a una empresa ahora la carta del 7 de oro con la carta de la justicia y el 9 de oro también habla de cuidado en la parte laboral con accidentes laborales yo no sé si tú sientes que parte de la movilidad de tu brazo de tu pierna ha sido producto del trabajo la espalda los problemas en la cervical que no te duele mucho la espalda que a veces no te puedes parar tú sientes que eso ha sido producto de tu trabajo tú tienes que buscar una compensación laboral debes buscar un abogado para que te ayude con esa situación la carta de la justicia habla de que usted va a mandar a postillar unos documentos o unos papeles usted va a mandar a cancelar los papeles ok para poner las cosas al día la carta de la reina de espada habla de una hija o de un hijo que se enfrenta a usted mucho cuidado y sobre todo con la carta del loco cuidado si tu hija cuidado si tu hijo te falta el respeto cuidado si tu hija o cuidado si tu hijo te falta el respeto la carta de la sota de espada también evita las discusiones con personas jóvenes cáncer 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 ten mucho cuidado porque se te va a dañar un vehículo hay un vehículo un carro un camión que tú lo utilizas para trabajar de mucho cuidado que puedes presentar una falla se lo puede llevar un mecánico que puede empeorar un poco la situación debes tratar como siempre de acomodar tú mismo el daño o el problema que pueda tener ese vehículo primero revisar bien indagar bien ante hacer la otra persona cáncer 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 tú sabes que tu pareja yo no sé pero cáncer tiene algo oculto 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 cáncer tú sabes que tú le fuiste infiel a tu pareja de cierta manera y de cierta forma y tú siempre vas a tener eso oculto cáncer 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 alguien te invitaba mucho a salir cuando estabas trabajando porque quería mantener algún tipo de relación contigo la carta del caballo de espada y la carta del rey de bastio cuidado que te quedes accidentado o accidentado en la calle la carta del 4 de espada la carta del rey de oro la carta del rey de espada aquí hay los hombres que se pelean por un terreno por una casa por una propiedad aquí habla de familias que se pelean por propiedades por casas o por terrenos mucho cuidado el 4 de espada cuida aquí habla un poco el tema de los hombres sobre todo usted mujer si tiene a su hijo si tiene a su esposo ya ha pasado de 40 años dígale que vaya a verse la próstata dígale que vaya a verse la próstata aquí habla el chequeo médico y sobre todo verse bien el tema de la próstata tu número es la suerte es el número 38 54 3 8 5 4 5 6 6 7 8 9 10